Y yo crecí rodeado de dinosaurios, robots o de héroes. Recuerdo que muchos de ellos aparecían en mis sueños, en mis dibujos o incluso físicamente en mi cuarto. Y creo que todo eso fue gracias a la animación. Entonces puedo darme cuenta que la animación es el medio perfecto para que cualquier idea increíble se pueda hacer realidad. Para mí es increíble ver cómo un personaje puede cobrar vida en el transcurso de 24 dibujos por segundo. Y luego este personaje puede empezar a expresar, a pensar, a sentir. Es un poco como jugar a ser Dios y tener la posibilidad de crear un mundo con tus propias reglas. Un mundo donde todo es posible. Hace 10 años empecé a hacer animación aquí en el Ecuador. En esa época era súper difícil, primero por la falta de experiencia, la falta de recursos. Y yo creo que también no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Para que tengan una idea, la animación tiene más de 100 años de historia. Pero puedo decir que ahora en el Ecuador, en los últimos cuatro años, hemos podido trabajar para crear los cimientos de una industria emergente. Esto me debe a pensar en mi pasado. Yo nací en la década de los 80 y fui criado por mi madre y mi abuela. Cuando tenía apenas dos años, casi mi vida termina. En una de mis travesuras encontré una caja llena de alfileres y por alguna razón me las tragué. Cuando tenía cinco años, recuerdo que estaba con mi madre dentro del auto de uno de mis tíos, mientras él compraba el pan. Yo estaba sentado en el puesto del piloto y ahí estaban las llaves del auto. Es como que ese impulso de la travesura se apoderó de mí. Encendí el auto y me metí dentro de la panadería, arrasando con todo lo que estaba al paso, incluyendo al señor panadero. Luego dejé de ser el bebé kamikaze de la familia y me convertí en el niño accidente. De hecho, las diez fracturas que tengo en mi cuerpo relatan que cada bicicleta, deporte, amigo nuevo, venían acompañados de un accidente o de una caída. Ya en mi adolescencia las cosas se pusieron un poco más difíciles. Cuando yo tenía 15 años, mi madre falleció. El dolor y las emociones de alrededor eran tan fuertes que no tenía idea de cómo manejarlas y me convertí en un adolescente tóxico. Era súper rebelde, peleón, excesivo. Y en ese momento de mi vida yo pensaba que iba a ser imposible que yo pudiese hacer algo bueno con ella. Sin embargo, hoy, que ya soy más grande, pude darme cuenta que haber sido hijo único, travieso y rebelde me dio la posibilidad de tener una vida llena de aventuras y experiencias. Y todas esas experiencias cobraron relevancia en un medio como la animación, donde una realidad dolorosa o probablemente una fantasía descabellada eran posibles. Yo creo que la animación va directo al corazón. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando van al cine a ver una película de animación, ese mundo que difiere completamente de la realidad a la que estamos todos acostumbrados a vivir, nos envuelve de tal manera que toca las fibras más profundas, las emociones más ocultas. Si no, estas películas que nos hablaron de la importancia de la amistad o que la apariencia física no determina necesariamente quiénes somos o que la muerte es parte de la vida. Estas películas que relatan realidades tan duras y tan difíciles donde la animación hizo posible que podamos verlas. Entonces, inspirado por el poder de la animación, yo tuve la oportunidad en 2010 de dirigir mi primer cortometraje de animación. Fui tan afortunado de tener un grupo de súper talentosos artistas con quien nos ganamos un fondo económico que nos iba a permitir hacer esta historia realidad. Pero en el transcurso de los primeros tres meses nos quedamos con cero dólares en la cuenta. Yo entré en crisis porque no tenía ni idea cómo íbamos a acabar esto. No teníamos ni estudio ni animadores. Lo que supuestamente sabíamos no era suficiente. Pero creo que ese estrés, ese caos, esa presión, esa crisis, nos hizo vivir algo mágico. Y fue como un grupo, y este grupo de talentosos, se rehusó y se negó a que sus sueños no se hagan realidad. Todos pusieron su colaboración, su corazón, su pasión, para que este proyecto, que parecía imposible que se haga, se haga realidad. Y que no solamente el mundo lo pueda ver, sino que el Ecuador lo pueda ver. Hemos pasado por mucho, pero hasta el día de hoy, mi abuela, cuando habla súper orgullosa de su nieto y quiere explicar qué mismo es lo que hago, no sabe qué decir. O cuando estoy en la clásica reunión de amigos, y de pronto todos están hablando de a qué se dedican, y de pronto la pregunta me llega, ¿y tú, a qué te dedicas? Y digo, yo, hago animación. Silencio incómodo, hasta que de pronto alguien dice, ¡Ah, tú animas fiestas, ¿verdad? Entonces, hay veces que me pregunto, ¿por qué hago esto? ¿Por qué decidí emprender algo tan difícil en un medio probablemente con, no sé, no el ecosistema tan amigable para hacer animación? De hecho, muchos decían que era imposible que podamos hacer contenido o crear nuestras propias historias en animación y podamos vivir de ello. Al inicio, lo que a mí me motivaba bastantísimo era la posibilidad de que todas esas ideas que estaban en mi cabeza tengan la oportunidad de hacerse verdad. Pero con el tiempo esto fue cambiando y mutando, y me di cuenta que me motiva aún más el hecho de hacer que un universo que parece imposible se vuelva posible. Un ejemplo de eso es Chakai. Este es nuestro proyecto de serie de animación que se encuentra en etapa de desarrollo. El protagonista de esta serie es un niño inventor que tiene solo un brazo. Bueno, en realidad tiene los dos, pero el otro es un brazo robótico que él mismo inventó. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, lo primero que nos dijeron los expertos era que era imposible que la gente quiera ver una serie donde el protagonista es un niño que tiene solo un brazo. Que era demasiado lastimero. Paradójicamente, Chakai se convirtió en el primer proyecto ecuatoriano que tuvo la posibilidad de tener un pitch en uno de los festivales más importantes del mundo, considerado el canes de la animación, Annecy en Francia. Estuve parado ahí, contándoles esta historia a muchas personas de distintos lugares del mundo. Y pudimos hacer posible que la gente crea que un niño que tiene un solo brazo puede ser cool y que no es lastimero. Que un niño que tiene un brazo puede ser un superhéroe y puede cambiar el mundo. Este es lo que más me gusta. El Fantastic Sex Show es una serie de educación sexual donde unos juguetes cobran vida para hablarnos de los tabús y de los mitos alrededor del sexo. Entonces la cosa fue similar, ¿no? No, dirlos hablando, no queremos. O no, sexo, nunca. No, sexo no podemos ver. De hecho, un broadcaster súper famoso que no podría decirles el nombre nos dijo, chicos, qué creativos que son. ¿Qué tal si me presentan algo que tenga toda la violencia? Porque violencia sí podemos poner, pero sexo no. Este año logramos demostrar que el Fantastic Sex Show es posible y nos ganamos un fondo y esto hará que esta serie exista y así que ustedes podrán disfrutarla desde la comodidad de su casa. Entonces, hacer posible lo que parece imposible tiene que tener una razón. Para mí es tener que decirle algo importante al mundo, algo que les sirva a muchos. Como el caso de Chakay. Si seguimos abusando de nuestra tecnología, probablemente todos podríamos llegar a ser discapacitados. O el Fantastic Sex Show, si no prestamos atención a nuestros mitos, nuestra salud sexual, va a ser un desastre. Entonces, hacer que lo imposible se vuelva posible es gracias a la colaboración de muchos que se suman en acción. Y un ejemplo de esto es nuestro proyecto Flow People for Water. Flow hoy es nuestro proyecto bandera, es el proyecto que más ha resonado alrededor del mundo. Este es un proyecto que arrancamos más o menos hace un año y medio en conjunto con el YACU, el Museo del Agua. Flow People for Water Flow pretende ser una antología de 15 cortometrajes animados que hablan sobre la importancia del agua. Cada una de sus historias nace de la perspectiva de la vivencia o de la problemática que cada director o estudio de animación alrededor del mundo puede reflejar o contar. Flow tiene como objetivo hacernos conscientes acerca del uso del agua, pero principalmente busca hacernos miembros activos sobre el cuidado de este líquido valioso. Este proyecto alberga historias que pueden venir desde la ficción, el drama, el romance, el sci-fi o el humor. Como por ejemplo el dios... ¿El dios? ¿El dios? El dios Poseidón que se despierta... Bueno, ese no es Poseidón. Este es el dios Poseidón que se despierta después de muchos años de sueño para darse cuenta de cómo los humanos hemos destruido sus océanos. O una historia más dramática como una tribu que tiene que extraer agua de la caca para poder sobrevivir. Este año, con pocos recursos, mucho esfuerzo, apoyo moral y pasión, tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Festival de Anecí. ¿Recuerdan este festival súper importante que les había contado? El festival interesado por esta causa nos dio un stand dedicado al proyecto. Algo que es poco común en realidad. Pero esto nos dio una visibilidad importantísima y el resultado de eso fue que un grupo de estudios y directores de 11 países alrededor del mundo se han sumado a esta causa. Flow es un proyecto que camina gracias a la contribución de todos los que creemos que cuando se trata de ayudar al mundo, todos estamos en el mismo equipo. Porque no importa si es que vives al otro lado del océano o si tu cultura es distinta, el problema es el mismo y las consecuencias igual. Entonces, ¿hacer que lo imposible sea posible? Hoy Ecuador lidera un proyecto de estas características en una de las industrias más competitivas del mundo. Flow tiene en su ADN estudios ganadores del Oscar, guionistas de series súper famosas, ONGs, festivales, fundaciones, etc. ¿Qué tal si tomamos de este mundo como un mundo fantástico y hacemos que lo posible, que lo imposible, según lo posible? Es decir, todas estas cosas que ahora afectan a nuestro mundo, que nos dicen que no son posibles de cambiar o que ya es muy tarde para revertir. Yo creo que si todos colaboramos en conjunto por algo mayor, que no sea solamente satisfacer nuestras necesidades individuales, lo podemos lograr. ¿Qué tal si cada uno de ustedes, desde su posición, no importa que seas abogado, deportista, ingeniero, astronauta, lo que sea, crea su propio mundo fantástico y hace posible lo imposible? Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.